¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A pesar de la controversia por la bioserie de Vicente Fernández, el proyecto continuó, donde podemos ver a Emilio Osorio interpretando a Alejandro Fernández. Además que para esta segunda temporada tuvo que grabar su primera escena Subida de Tono. Por eso y te presentamos, Emilio Osorio confiesa cómo fue protagonizar su primera escena Subida de Tono. Mientras Emilio Osorio asistía a la conferencia de prensa con motivo del lanzamiento de la segunda temporada del Último Rey, el joven actor fue cuestionado por Eden Dorantes acerca de si realizaría su primera escena Subida de Tono en los nuevos capítulos. Sí, es mi primer desnudo. Nunca había tenido tanta picardía en un proyecto, pero es parte de, lo aprovechas, lo disfrutas. Nunca me había tocado, pero la verdad es que con las personas que me ha tocado compartir, como fue Karime y Day, me tocó muy cómodo y con mucho respeto. Detalló Emilio. Este, sí, sí es mi primer desnudo. Nunca había tenido tanta picardudía. El novio de Karol Sevilla también aseguró que dicha escena está muy lejos de ser vulgar. Creo que la imagen es muy cinematográfica y eso hace que las cosas se conviertan en arte, en vez de que se vean grotescas. Entonces, eso está bonito, comentó Emilio. Creo que la imagen es muy cinematográfica y eso hace que las cosas se conviertan en arte, en vez de que se vean grotescas. Entonces, eso está bonito. El intérprete de Coro de Amor también aclaró que en realidad no se encuentra completamente sin ropa, asegurando que dichas escenas se las tomó con el mayor profesionalismo. Me la pasé en chones y parece que no traigo chones y muy especial, es picardoso, pero la verdad es que soy malísimo para la picardía porque lo manejo con mucho respeto. Entonces, desde ahí parte lo bonito, declaró Emilio. Pues me la pasé en chones y parece que no traigo chones. El hijo de Juan Osorio también confesó que ha comenzado a gustarle el regional mexicano, revelando que interpretar dicho género ha sido todo un reto para él. Sin embargo, esto mismo lo ha ayudado en su carrera musical. Me enamoré de la música regional mexicana y no solamente eso. La aprendí, la sufrí, la lloré, también porque es muy difícil llegar a estos momentos, a los tonos, al sentimiento y al vibrato y a todo. Pero creo que se ha mostrado una diferencia en mi voz de antes, ahora con El Último Rey, explicó Emilio. Me enamoré de la música regional mexicana y no solamente eso, la aprendí, la sufrí, la lloré también, porque pues es muy difícil llegar a... Pero regresando a sus escenas subidas de tono, realmente que nos preguntamos cuál fue la reacción de Karol Sevilla. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.